Diario. Sí, productos de uso diario. Cuando hay productos de uso diario, hay retención de clientes. Y cuando hay retención de clientes, hay dinero, que eso es lo que nosotros andamos buscando. Así que, campeones, ni más ni menos, nos vamos a ir con nuestros productos. Y la verdad que, pues, le voy a hablar del producto estrella de nuestra compañía, el Hemojin. ¿Por qué el Hemojin es uno de los productos más interesantes aquí en la compañía? Porque este producto fue hecho especialmente para los científicos de Corea. No fueron para nosotros, sino que fue hecho especialmente para ellos. Y saben ustedes que los científicos son, son los cerebros de cada país. Pues el gobierno de Corea se preocupó por ellos y dijo, ¿sabes qué? Búsquense en algo que los proteja de este tipo de radiaciones. Porque ellos están expuestos a ese tipo de radiaciones, como lo que es la computadora, todo lo que ellos manejan ahí adentro, ¿no? Se llevaron ocho años de investigación, ocho años de investigación, miles y miles de plantas y solamente tres fueron las que dieron la fórmula. Al cual, después de eso, ¿qué creen que vamos a hacer? Cuando usted encuentra un producto buenísimo, hay que patentarlo, señores. Y tenemos cuatro patentes en la parte de Corea. Tenemos una en Europa, lo que es Alemania, Inglaterra, Francia y Italia. También tenemos una en la parte de Japón y una en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos nos está hablando que es la composición herbal para mejorar la actividad contra el cáncer. Sí, oye bien, la actividad contra el cáncer. ¿Sabían ustedes que hoy en día el cáncer es como una enfermedad cualquiera, como una gripe? Pues no, campeones. Pues miren, eso es triste, pero es la verdad. Todo mundo tenemos cáncer, pero no lo tenemos desarrollado. Así que si nosotros tenemos un producto que te está ayudando, que te va a ayudar para mejorar la actividad contra el cáncer, empecemos a usarlo. La respuesta inmune a la metapoyesis del cuerpo. Sí, campeones, oyó bien. Reproduce la sangre, te desintoxica la sangre. ¿Sabían ustedes que la sangre es la vida? Si usted tiene problemas con la sangre, ¿qué pasa? Usted va a empezar a tener problemas todo su cuerpo. La protección del cuerpo del daño oxidativo. ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros nos oxidamos también. No somos carros, pero nos oxidamos. Miren, eso es increíble lo que pasa aquí en esta parte. Yo no sé si usted después de los 40, 45 años, 50 años empieza que la riuma, que el dolor de espalda. ¿Por qué me mira, Sonia? Sí, y la verdad que eso es lo que pasa y tenemos que pues nosotros cuidarnos, ¿no? Así que eso me encanta. Esto está patentado en los Estados Unidos, en uno de los países más poderosos a nivel mundial. Sí, oyó bien. Patentados. No me lo quiere creer. Aquí está una página. Hay una página. Hay una página que es del gobierno. Sí, anótela, campeones. NHI.gov. ¿Qué quiere decir eso? Departamento de la salud de servicios humanos. Sí, los doctores, si ellos no reconocen un producto, pues, ¿dónde tienen que buscarlo? En esta página. Y allí le pusimos gemogín. Gemogín, ahí dice, y también lo puede traducir en el español. Y allí nos está especificando para qué le puede ayudar y en qué le puede beneficiar y de qué está hecho. Y todo tiene que estar allí si está patentado. Simple y sencillo. ¿Para qué es bueno el gemogín? Pues el gemogín, miren, es para todo mundo. Para los atletas, para las amas de casa, para los trabajadores de oficina, los estudiantes, la gente mayor. Sí, campeones, si tienen sus papás, en vez de regalarles dinero, regálenle el producto maravilloso que está revolucionando hoy en día todo el país de Colombia, de México, Guatemala, hasta Brasil y todos los Estados Unidos. Sí, todo mundo anda contento con este producto. Así que, ¿por qué tenemos que usarlo, campeones? Como dice, más vale prevenir que lamentar. Me encanta este producto y lo más importante, les voy a hablar de este producto que se llama el ginseng rojo. El ginseng rojo, el secreto de los coreanos, pues hoy en día ni tan secreto, campeones. Pues aquí lo tenemos nosotros. ¿Y para qué es bueno esto? Esto le promueve la circulación de la sangre. Oiga, campeones, no digan, esto es bueno para la potencia sexual, campeones, pero no digan, ¿ok? Esto es excelente. Así que, y lo más importante de todo esto, que también acaba de salir nuevo, nuevecito, nuevecito. Hoy en día ya no viene en polvo, porque normalmente venía, viene de esta manera, miren. ¿Cómo viene su empaque? Viene en un papel doradito, color oro, porque es oro molido esto. Pues hoy en día viene en jelly, en jelly como lo que es el extracto de granada, pues viene en jelly. Y la verdad que me encanta, a mí me encanta, porque eso, campeón, si usted va a correr ahorita por la subida ahí, no lo detienen. Y dice Juan Marolanda, tiene más reversa que un tren, así que ya sabrá. Eso es excelente. Me encanta. Los probióticos, probióticos, y es más, ¿por qué estos probióticos salieron hoy en día tan interesantes? ¿Quién no quiere tener los probióticos? Si aquellos eran buenos, estos son súper mejores, y aparte es un producto de los Estados Unidos, campeón. Ahí está la banderita de los Estados Unidos. ¿Y para qué son buenos los probióticos? Simple y sencillamente. Si usted tiene problemas del estómago, gastritis, úlceras, o estreñimientos, pues aquí está, campeones. Empecemos a usar lo que son los probióticos. Los protegas. Acuérdense que el 70% de nuestro sistema inmunológico viene del intestino. Si usted tiene un intestino tóxico, intoxicado, ¿cómo cree que va a estar usted? Eso es increíble. Pues aquí los tenemos. Lo necesita tomar todos. Enzimas. Enzimas. Esto me encanta porque hay mucha gente que le encanta la carnita asada. No sé si ustedes, oiga, dicen por aquí, vamos a la carnita asada. Pero ¿saben qué? La carne asada dura una semana para digerirle al cuerpo hasta más. Si es de puerco más tiempo, pues aquí tenemos esto, que esto es especialmente para que le haga digestión inmediatamente. ¿Tenemos que usarla? Claro que si quiere tener a dieta, pues empecémosla también a usar. ¿Puede ir a tomar, a comer carnita asada? Pues sí, pero tenemos que usar esto. Alaska y omega 3. Wow. Este producto me encanta porque viene de la zona de Alaska. Sí, oyo bien. Y lo que más me encanta que es de un pez que se llama polat, que se da en la parte de Alaska donde las aguas son súper frías y son cero contaminación. Y aparte este pez come pececitos y algas marinas. Normalmente la omega que se usa allá afuera viene de salmón. El salmón es uno de los peces que come de todo en el mar. Pues miren, esto es especialmente para eso y se dan las aguas más frías de Alaska. Y aparte trae vitamina E, campeones. ¿Para qué la vitamina E? Para que se mantenga con más calidad. ¿Y qué cree? También trae cúrcuma. Sí, oyo bien. Cúrcuma. Algo que le encanta porque el señor Jangel Park se enfoca mucho en ese producto. ¿Será bueno? Tiene una tarea. Investigue para qué es bueno la cúrcuma. ¿Y para qué es bueno la omega? Especialmente para la gente que sufre de Alzheimer. Sí, oyo bien. Gente que sufre de Alzheimer. Bueno, no necesariamente para los viejos. Porque normalmente la gente que sufre de Alzheimer son la gente mayor. Pues también los niños no retienen. Retienen a los niños que van a la escuela. Déles esto. Créanme que se van a ser un experto para la escuela. Me encanta porque las pruebas las tenemos. También tenemos lo que es la vitamina de los ojos. ¡Wow! Excelente. Primio Ailutein. ¿Y a dónde creen que viene? ¡De Japón! Sí, oyo bien. ¡De Japón! No sé si usted se está dando cuenta que son productos de diferentes países. La Alaska viene de Alaska y la vitamina de los ojos viene de Japón. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que los productos mejores de cada país nosotros los vamos a estar promoviendo. Si hay un producto en Colombia, ¿qué creen que va a pasar? Si hay un producto bueno en Brasil, ¿qué creen que va a pasar? Lo vamos a estar promoviendo aquí nosotros. La compañía promueve, va y negocia con el dueño y le dice, no, pero es que yo no tengo suficiente dinero para promoverle a 16 países. El dueño de la compañía viene y lo financea. Sí, le da dinero por adelantado. Le ayuda con todo eso. Eso es grande. El sapo al meto. Hombres, hombres, campeones, hombres. Aquí está el sapo al meto. Si tiene problemas con la próstata, tiene inflamada la próstata o tiene la próstata sucia. Aquí lo tenemos. Esto es para desinflamar la próstata y para limpiarla. ¿Se imaginan? Muchas veces nosotros cuando tenemos ese tipo de problema de próstata, pues, ¿qué creen? Disminuye lo que es la potencia, el apetito sexual. Pues, le tengo una buena noticia. Esto le ayuda para la potencia sexual porque trae una planta que se llama maca. Esa maca es un producto que es bueno para eso. Así que muchos lo usan solito en té. Pues, esto ya viene aquí incluido. Así que, campeones, tenemos que empezar a cuidarlos. O no sé si usted quiere ir a visitar al doctor a que le hagan un chequeo de próstata. No esperemos eso y empecemos a usar lo que es el sapo al meto. El sapo al meto. Buenísimo. También tenemos lo que es la espirulina, 100% espirulina pura. ¿De dónde viene? De una isla que se llama Kalua Kona. De Hawái. De Hawái. ¿Se dan cuenta? Este producto fue diseñado o fue catalogado como un alimento para llevar a los astronautas al espacio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es bueno? Claro, trae vitaminas de la A, la Z. Lo trae todo. Sí, oye bien. Todo. ¿Qué creen que hice yo ahorita? Estoy a dieta, me puse una espirulina con un vaso de agua, pero bastante agua porque eso le ayuda también a usted. Si usted tiene problemas de tiroidismo, es buenísimo también eso lo que es la espirulina con la alga marina juntos. ¿Y qué creen? Con una sopa de las de que nosotros tenemos, desbarátele una alga marina allí y eso es buenísimo. Hombres, hombres, oígalo bien, hombres, este producto es para las mujeres, pero hombres, ustedes tienen que estar preocupados. Si usted llegó a su casa y su mujer empieza que le duele la cabeza, que anda con unos corajes, con dolores de cabeza, que tiene calor, que tiene eso, aquí está, campeones. Aquí está la solución. Sofora Queen, esto es para la premenopausia o menopausia. Buenísimo, campeones, quiere darle un regalo a su esposa, quiere que su esposa ande contenta, empiece a darle lo que es la Sofora Queen. Créanme lo que este le ayuda, el balanceo hormonal, le ayuda para cuando tiene sus problemas de cólicos, cuando le viene su regla de menstruación. Esto es buenísimo. Así que, campeones, si usted quiere hacer algo por su esposa, regálele este paquete. Súper interesante y va a tener una esposa contenta todo el día. Simple y sencillo. Radiola Miltiso, Atomy Radiola Miltiso. ¿Para qué es bueno estas píldoras? Más que nada es bueno para cuidar nuestro hígado. ¿Quién no tiene problemas de hígado? Si imaginan, el hígado es uno de los aparatos más importantes en nuestro cuerpo después del corazón. Pues tenemos esto que le ayuda a desintoxicar el hígado. Si tiene problemas de hígado graso, aquí lo tenemos, campeones, así que usarlo. Es más, si usted ha tenido problemas o le ha gustado empinar el codo, empiece a ayudarle al hígado. Mucha gente que le gusta tomarse su cervecita, su aguardiente, tenemos que proteger a nuestro hígado. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque viene con los dos, las dos extractos de flores más famosos a nivel mundial. Sí, el Miltistro y lo que es la raviola, extracto de raviola. ¡Wow! Lo mejor de lo mejor. Simple y sencillo. Empecemos a tomar. Cuidemos nuestro hígado, hombre y mujer. Así que nuestro Pure Tea, aquí lo tengo, campeones. Empezó la dieta, empezó todo eso en México. Si se dieron cuenta, vi que con Lucy empezaron a hacer un reto de a ver quién perdía más peso. Pues ya también empezamos nosotros desde acá y ese reto va para todos. Así que la persona que tenga la oportunidad de empezar a tomar lo que es el Pure Tea para México, para Estados Unidos, Canadá, Colombia, hay muchos que ya lo tienen por allá. Pues si tienen el producto, empecemos a usarlo. Me encanta porque este es uno de los tés más famosos chinos. Sí, ¿sabían ustedes que esos los chinos todos el día están usando lo que son los tés? Pues aquí los tenemos nosotros. Empecemos a usarlos y aprovechémoslo. Esto le ayuda para quitar la ansiedad de estar picando, de estar comiendo, de que quiera un taco, que quiera una tortita, que quiera una arepa. Aquí está, campeones. Se le quita todos los antojos y le ayuda a quemar la grasa saturada que está de las llantitas que tenemos alrededor de la cintura. Pues aquí está, empecemos a usarlo. Tiene su también, tiene una patente de fermentación. Y lo que más me encanta es que lo puede tomar frío, calentito, como usted lo quiera tomar. Así que, campeones, aprovechémonos y empecemos a hacer producto del producto. También tenemos estos sandwichitos. Son nuevos de alga marinas, pero de semillas secas. Tiene de almendra, tiene de calabaza, tiene de todo, arroz y todo. Esas son como, en vez de estar comiendo sabritas, doritos, como les decimos por allá, empiece a comer estos sandwichitos. Y aparte que son dietéticos. También me encanta porque, en vez de estar comiendo cosas que no son buenas, pues empecemos a comer lo que es saludable. Acuérdense que yo les dije que la alga marina es buena. ¿Para qué? Para la gente que tiene problemas de tiroidismo. Así que, ahí está. Salimalaya. La Salimalaya. Ahorita tenemos unos días que se ha acabado y no sé qué están haciendo. Si me la están remodelando, me la están haciendo algo, no es a gustes. Pero créanme que cuando llegue va a tener algo en especial. No sé, pero tenemos que esperar. ¿Por qué esta Salimalaya es buenísima? Primeramente porque la sal que usted usa en su casa, la finita, esa finita, tiene cuatro minerales. ¿Sí o yo bien? Cuatro minerales. ¿Sí que creen? Nuestra Salimalaya tiene ochenta y cuatro minerales. ¿Saben qué significa eso? Algo bueno. Así que, excelente Héctor, por ahí ya te miré y me encanta. Pimienta negra, ahí la tenemos. Listo, listo, listo. Hoyas, también tenemos hoyas y tenemos nuestras cremas de belleza que tienen tecnologías de por medio. Así que me encanta más esta que es la tecnología de la nanoencapsulación. Sí, campeones, si bien oímos a muchas personas que dicen, wow, estas cremas son buenísimas. Pues aquí las tenemos, campeones. ¿Por qué? Porque tienen tecnología de por medio. Esta me encanta, un ejemplo para poner, miren, si se miran sus partículas, en la parte de abajo donde dice átomos, son muy pequeñas, pero son más pequeñas que los poros de la piel. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando tú te las pones aquí, penetran hacia adentro y trabajan de adentro hacia afuera. Las de los compañeros de allá afuera, sus partículas son muy grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Te las pones y ¿qué pasa? Quedan por encima. Quedan por encima y todo el tiempo anda grasoso, mas no trabajaron, no trabajan nada. Así que, y aparte, nuestra piel también está diseñada para defenderse de todo químico y lo demás trae químico. Y esto es natural. Así que, miren, tenemos nuestras cremas de fe y me encanta porque le agregaron muchos aceites, tecnologías como el triple aceite de carité, también temía de gargán y muchas cosas, ¿no? Así que me encanta todo eso. También trae patenol y también trae los cinco pasos de ácido hilerónico y la ceramida, que es el pegamento para que se te arregle la piel. Así es como si usted tiene la piel toda desanivelada, vienen las cremas y hacen un emparecamiento. Simple y sencillo. Ahí está el ejemplo clarito. Así que no voy a hablar de todo lo que hace cada crema, pero esto sí. El cuatro paso. Lo necesita, claro que sí. Usted no se puede poner una nutrición en su piel si usted no ha limpiado su piel. Y esto es como cuando una mujer va a barrer su casa o mapear su casa. No va a mapear si no barre primero. Este es uno. Lo que hacemos es barrer nuestra cara, limpiar nuestra cara, remover nuestra piel muerta para que cuando usted le ponga las cremas sea una absorción invidiable. Así que el cuatro pasos es como dice ahí, cuidado nocturno. Trescientos sesenta y cinco días de spa. Ahí está. Nuestro absolut, átome absolut. ¿Qué quiere decir absolut? Absolut, lo máximo en cremas. Aquí lo tenemos, campeones. Estas cremas llamadas Atom Absolut tienen un sello de garantía por Dermatex, un sello de excelencia. Y la verdad que me gusta porque es la calificación que se llevó. Excelencia por Dermatex, el instituto alemán más famoso en el mundo. Sí, oye bien. Más famoso en el mundo. Wow, excelente. Me encanta porque de eso están hechas nuestras cremas. Pura hierbas. Se le dan cuenta, esto es lo que hacen nuestras cremas. Tienen células madres. ¿Y qué hace una madre? Para y más células le ayuda a reproducirse las células. Me encanta. También tenemos el Special, el AC Care Special especial para la gente que sufre de rosácea. Para la gente que sufre de rosácea es este. Lo otro es para la gente que sufre de acné. Esto es para la gente que sufre de rosácea. Y esto es una base de color para la piel que también trae protector solar. Jovencitas, aquí lo tenemos. Esta mascarilla me encanta. También tenemos protector solar. Me encanta. De dos colores. Tenemos el lápiz labial que este es para las mujeres. Dos, tres pasaditas y se le van poniendo más rojo, rojo, rojo. Y es pura aceite. Y este es para nosotros los hombres también. Porque usted, hombre, también tiene que cuidarse sus labios. Si no, su esposa no se le va a antojar. Dale un beso. Tiene que empezar a proteger sus labios. Y también tenemos este aceite. Que eso es lo que yo traigo ahorita. Es un aceite para si usted tiene un cabello que se acaba de bañar y se riza por todos lados. Este es un calmante. Me encanta. Simple y sencillo. Nuestro champú. Aquí tenemos nuestro champú, Héctor. Por favor, no se me duerma. Y también tenemos aquí el champú de todo esto. Tenemos el acondicionador. Tenemos lo que es aquí el champú también. Si usted tiene problemas de la caída del cabello, aquí tenemos nuestro spray. Que es un tonificador. Cada vez que se peina, des un masaje con eso. Y es increíble. También tenemos el champú para la caspa especialmente. Acondicionador y champú. Tenemos nuestra terapia de manos. ¡Wow! El jabón para lavar las manos ahorita. Antiracterial. Y me encanta. Simple y sencillo. Nuestra pasta dental. Aquí lo tenemos también. Eso le encanta. A Fider también tiene un testimonio buenísimo. Mucha gente le ha encantado nuestra pasta dental. Porque es de abeja, campeón. Extracto de té verde. Buenísimo. Su compañero, su pareja ideal, el cepillo dental en sus cerdas. Tiene un baño de oro. Sí, oyó bien. Con una tecnología especial le pusieron un baño de oro. Y eso lo hace antibacterial. ¿Qué quiere decir eso? Que si se le cayó en el baño, caigas donde caiga, no agarra bacterias. Algo que me encanta de esto. Que ¿saben cuánto vale? ¡1.25! Sí, oyó bien. ¡1.25, campeones! O sea, más barato que hasta la Nari Nari, decimos acá nosotros en los Estados Unidos. Tenemos nuestras toallitas también que son orgánicas. También me encanta porque eso es súper. Las mujeres están súper contentas con eso. El jabón para lavar la ropa, suavizante. El jabón de lavar los trastes. Puede lavar los baños. Puede lavar los trastes. Las frutas y verduras. Todo. ¡Wow! Este es un multiusos. Me encanta. También, no sé si ustedes allá en donde se encuentren, cuando se baña uno, las paredes del baño queda con mucha grasa. El jabón, no sé lo que sea, lo que quedó ahí. Agarre la esponja, échale jabón de las manos y lava el vidrio o el baño y le queda rechinando de limpio. Tenemos el jabón en polvo. También es buenísimo para la gente, para la ropa de colores. No descolorea. Así que me encantan las esponjas. Buenísimos. También está el estilo para lo que son. Nuestras ollas, que no te rayen. Aquí están nuestras ollas. Me encanta porque la más cara de todas estas cuestan 180 dólares, campeones. Sí, o yo bien. Productos de la cocina, productos del cuidado personal. Todo lo tenemos. Tenemos hasta chía, campeones. Chía. Las algas marinas. Aquí están de las que le estaba hablando para que le ponga la sopa. Me encanta. Tenemos el cafecito. Un cafecito con leche. Por ahí oí que dijo una persona, es que a mí la lactosa me cae mal. Yo no la soporto. Pues esto viene deslactosado. Aparte que la leche no es de vaca ni de nada de eso. Viene de un árbol y me encanta. Así que es rico, rico. También tenemos el café para los ricos, para el que le encanta el café. El que sabe de café lo tenemos aquí. El café arábica negro. Súper increíble. Así que, campeones, sabemos que esto estuvo aquí así. Nos vemos allí directamente. Tenemos unos testimonios que me encantan. Vamos a ver si tenemos allí, Héctor. ¿A quién tenemos allí de lo que son los testimonios? Por favor. Así que no sé si me está escuchando, Héctor, por allí. O le quitaron el power. Sí, señor. Aquí estamos ya nosotros en este momento con nuestra agenda. Tenemos 77 personas en lo que es la parte del Facebook. Y también tenemos 350 personas aquí. Claudia Delgado. Esto ha sido un exitazo. Así que vamos a ir con Claudia. No sé si esté Claudita ahí o nos vamos con Liz. Primeramente nos vamos con Liz. A ver si está por ahí. Liz Vega. Adelante, Liz. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas noches. Quítele mute a su teléfono. Ahí estamos. Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Feliz, feliz, campeón. Aquí estamos. Tenemos casa llena por los dos lados, por el Facebook, por el Zoom. Así que me gustaría que empezara a compartir. Yo sé que usted tiene un buen testimonio porque hay mucha gente que ha entrado aquí y dice, wow, ¿por qué la gente decide ingresarse a Atom? Así que, adelante, Liz. Bueno, buenas noches. Como dijo, bueno, mi nombre es Liz Day Vega. Y conocí la red de mercadeo ya hace alrededor de 10 años, perdiendo. Porque allí es muy difícil uno mantenerse. Cualquier persona que haya estado haciendo multinivel sabe que es complicadísimo mantenerse ahí. Y sí, en algunas veces gané, pero fue malas que perdí. Y muchas personas que conmigo venían confiando, pues también salieron perdiendo. Entonces, estaba en ese ir y venir. Ya estaba cansada porque yo también soy cosmetóloga. Tenía una peluquería donde tenía integrado el comercio porque toda la vida he sido comerciante también. Entonces, pues vendía mercancía y mantenía el tiempo muy, muy, muy ocupado. Entonces, yo ya estaba cansada de estar en esa misma posición, de estar en esa esclavitud. Dije, Dios mío, ¿cómo voy a cambiar si no doy un paso a un lado? Como dice Warren Wofford, hay que tener el 1% de 100 y no el 100% de mí misma. Entonces, si quiero cambiar, hay que dar un paso a un lado. Y comencé a dar el paso. Pero bueno, eso yo no lo veo en pérdida. Yo lo veo en ganancia. Porque si no hubiera sido así, no hubiera conocido a Atomi. Y Atomi en este momento, para mí, ha sido la bendición. Resulta de que hace dos años, una muy amiga, muy linda, ella quería que mi bolsillo no se siguiera lastimando, pero yo no la veía y no la veía. Y ella era detrás de mí, dame tus datos, dame tus datos. Y yo, no, 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 después, después. Y procrastine y postergue y dale. Hasta que un día, por quitarme la de encima, le dije yo, ¡ay, tenga pues, tenga, tenga, tenga los datos! Resulta de que en esta pandemia, me dijo, pero, y dije yo, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora no se puede salir en cuarentena? Y pues, a ver, la gente también se va a quedar con la mercancía, porque ¿cómo apagarse si quedan? Se quedan con la mercancía, con todos, sin poder hacer nada. Entonces, me dijo, pero si es que tú tienes un negocio, ¿por qué no lo has empezado? Le dije yo, ¿cómo así? ¿Qué, cuál negocio? Me dijo, pues, ¡ah, Tommy! Le dije yo, ¡ay, Dios mío! ¿Y eso qué es? Pero ella, ella tampoco me había explicado, porque en el momento que ella me quería ingresar, ella no tenía muy claro de qué se trataba como todo, todo, todo lo de la, la empresa. O sea, o sea, todos los productos. Si ella me hubiera dicho, están todas las líneas, deje de bobear por allá con café, deje bobear con productos de belleza, deje bobear con cosas, seguramente yo le hubiera dicho, hombre, pues, sí, ya, ya tengo mi tienda. Pero, pues, ella me dijo, esto es un buen negocio, esto es una oportunidad, y yo, pues, pero, ¿de qué se trata? No, pues, es que va a venir de todo. Yo, pero, ¿qué es de todo? Pues, obvio, ¿qué me iba a decir ella si no tenía claro qué era, cierto? Bueno, sin embargo, confié y le di mis datos. Empiezo a averiguar en esta pandemia, cuando empiezo a darme cuenta por Dios, y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Yo por qué perdí tanto tiempo? Y empiezo a capacitarme con ustedes, y empiezo a darme cuenta que aquí a nadie se le lastima la economía, su bolsillo, que podemos impactar muchísimas vidas, que podemos con amor, aquí sí con amor, apoyar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Dije yo, ¡ay, Dios mío! Esto era lo que yo quería toda la vida, un negocio donde yo pudiera apoyar a las personas sin necesidad de meterlas en deudas y sin que dejaran de hablarme, porque muchos, pues, claro, al perder, le decían, ¡ay, esta es la que me metió! ¿Usted cree? Entonces, bueno, sí, en los negocios se va perdiendo también uno cuando no funcionan los negocios, o las empresas se caen, sí, vea, esta no lo lleva uno, sino a perder. Bueno, ahora, todas esas personas que han confiado en mí, yo les he mostrado, me he vuelto chismosa, porque hablo de, ¡ah, Tommy! ¡Aca, ya, ya! ¡Venga para acá! ¡Venga, que este es el negocio! ¡No! Pues muestra, a ver, yo la escucho. Y entonces, muy generosos, ¿no? Muy generosos. Y entonces, digo yo, no, aquí sí nos vamos a resartir, pónganle en cuidado. Y me, y les explico el plan, y le digo, yo, es que ya tienen una tienda en sus manos, y no es sino aquí de consumir, y de recomendar, pero para eso nos tenemos que capacitar, porque ¿qué va a recomendar cualquier persona, un producto, si no saben ni para qué es? Lo único que tenemos que hacer aquí, es capacitarnos. ¿Para qué? Para saber cómo se hacen las cosas, y aprender de los que ya tienen resartidos, resultados, ya, punto. Eso es todo. ¿A qué vamos a invitar a esas personas? A tener una propia tienda, sin lastimar su economía, sin lastimar su bolsillo, y a volvernos clientes. Le parece muy difícil, ¿será que esto no se cepilla los dientes? ¿Será que no se baña? ¿Será que no usa champú? Ah, pues que sí, bueno, no es sino cambiar de marca, ya, punto. Y ahí, mire cómo vamos a ganar el nuestro, y me dice, ah, no, muy interesante, hágale. Y yo cada vez estoy mucho, mucho más enamorada de Atomín. Definitivamente, es la bendición, que yo estaba esperando, para mi vida, y para mi entorno. y que amo, amo con el corazón apoyar a miles de personas, y yo sé que aquí lo puedo lograr, y lo estoy logrando, y ya mis equipos van muy juiciositos, también capacitándose, por ahí veo algunos, y no, con mucha alegría, y pues, a mí me caracteriza esta energía siempre, desde que me levanto, digo Dios, gracias por este hermoso día, y vamos con toda. y vamos a estar adelante, porque Atomín, es definitivamente, el escampadero de nosotros, los Network, ya. Definitivo, definitivo, felicidad Liz, te felicito, por el ánimo, que traes esa energía, que le, que le transmites a la gente, que nos está escuchando, buena decisión, y bienvenida campeón, así que vamos a darle también aquí, pues este, tenemos otro bello testimonio, muchas gracias Liz Day, Vega, desde la parte, ¿de qué parte Liz Day? De Pereira, Colombia, mucho honor. Perfecto, felicidades, de Pereira, Colombia, listo, por allá donde es nuestro campeón, Marco Wilson, así que felicidades campeona, tenemos otro testimonio por allí, a ver si me le pueden abrir la línea, a Claudita, la campeona tremenda Claudia, desde allá de la parte, de la bella Colombia, Claudia, adelante Claudia, si nos escuchas. Claro que sí, muy buenas noches, familia Tomiana, como siempre, cargada de energía, con ustedes, mejor dicho, al 100, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, ¿verdad? Hoy les quiero comentar, algo que cuando Dios, te hace un llamado, hay que escucharlo, y eso fue por la razón, que llegué a Atomi, la verdad, cuando yo llegué a Atomi, estaba en una zona de confort, estaba muy bien, con cuatro directoras descendientes, trabajaba en una empresa, donde nos reconocían, por estos diamánticos, que cargo en mis manos, pero resulta que, muchas veces, por hacernos a estos premios, nos endeudamos, nos llegamos, y nos, por hacernos a este premio, pues lo que hacemos, es llenador de producto, y decimos, no, pues tranquila, que si no invierte, no gana, es lo que nos dicen, ¿verdad? y pues resulta que no, cuando, lo que yo les decía, Dios nos coloca los problemas, pero nos da soluciones, cuando yo me enfermé, como les comenté, yo me enfermé en julio del año pasado, meses muy duro, que yo pensé morirme, yo buscaba solamente vitaminas, lo mejor de lo mejor, coloqué en internet, busco lo mejor de lo mejor, para mi dolor de cabeza, ni siquiera fui yo, fui un sobrino, porque no toleraba, ni siquiera la luz del celular, y encontré emojín, el emojín fue el, digamos, el causante, que yo esté felizmente, en Atomi, y pues efectivamente, fui hasta México, a buscar mi emojín, porque pues no sabía, cómo comprarlo, y me fui a México, allá nos conocimos con Israel, yo ya estaba afiliada, felizmente afiliada, porque iba con ilusión, de saber que era Atomi, llegué a México, y, 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 yo, por eso, los, yo, para la muestra, la cosa, espectacular, mi madre, con cirugía, de corazón abierto, con un problema de riñón, ella, con los medios de contraste, perdió la funcionalidad de riñón, y este producto, el emojín, en menos de una semana, mi mamá empezó a decirme, oiga, mija, esos sobrecitos que me está dando, no sé qué tienen, pero estoy muy bien, y, pues la pude llevar, de hecho, el testimonio de ella, es espectacular, porque ella, no se podía dar a durar sentada, ni una hora, en una silla, por el problema de riñón, y me la llevé sentada, en un autobús, hasta Santa Marta, y ella no le dolía nada, decía, mija, de sígame dando esos sobrecitos, entonces, este producto, la verdad, yo digo que es el milagro de la vida, de verdad, que esto es maravilloso, entonces, qué más les puedo decir, te invito a ser mi socio de confianza, de verdad, que le serviremos, con la más grande humildad, aquí en Atomi, si no, si viene de otras compañías, que la verdad, venimos tropezados, maltratados, lo invito a que, y acaba de llegar, a la mejor compañía, cuando a mí me hablaron, de Atomi, la verdad, no lo pensé, lo uno, pues por mi dolor de cabeza, yo digo, dije que, yo había hecho que sí, era por mi dolor de cabeza, y la verdad, cuando esto veo, que es una expansión, la mejor compañía, expansión global, puesto número 11, a nivel mundial, siendo una compañía de bebé, con 11 años, entonces, yo digo, wow, o sea, Dios nos utiliza, definitivamente, el para qué, sabía cuál era el para qué, por qué me estaba utilizando, la verdad, no lo pensé, simplemente dije, aquí es donde debo estar, y pues a mí me llamaron loca, al principio, pero cómo vas a dejar esa unidad, o sea, no, simplemente, pues yo digo que, si de estas locuras, yo creo que me voy a volver, a seguir loca, como estoy, de verdad, que con esta locura, pues encontré mi libertad, y yo sé que muy pronto, vamos a encontrar la libertad financiera, que tanto anhelamos, yo creo que es lo que tengo, por decir, yo cuando empiezo a hablar, parece una lorita, pero es que, tome es eso, a tome es emoción, a tome es humildad, a tome es ayuda, el uno al otro, qué más puedo decir, simplemente, la mejor familia, la mejor empresa, el mejor producto, yo vivo enamorada de todo, miren, mi jabón de manos, el champú, y el acondicionador, por acá, yo decía, a mí se me cae muchísimo el cabello, y esto es espectacular, cuatro meses me duró este carro, y la verdad, crezco, se nota la diferencia, el cabello, desde la raíz, hasta la punta, el té puertí, bajé cuatro kilos, en menos de 18 días, el bloqueador, este bloqueador me encanta, mire, con muy poquitico producto, la verdad, yo hablo de todos los productos, enamorada, enamorada de todos los productos, y qué más les puedo decir, simplemente, si lleva su cuidado, es porque, ustedes, en los videos, de ellas, entonces, lo piensen más, a la persona que los invitó, simplemente, díganle sí, vamos a hacer este, este, este negocio juntos, vamos a ayudar a muchas más personas, es lo único que les puedo decir, Dios los bendiga, y los quiero así, buenas noches. Excelente, excelente, Claudita, la verdad, te felicito, muchas gracias por ese testimonio, sabemos que eres una mujer guerrera, que vas con todo, y dijiste, sabes que esto es lo mío, y la verdad que Atom es el vehículo perfecto, para que tú logres lo que tú anhelabas, lo que tú andabas buscando, nosotros estamos montados en este carro, y vamos con todo, igual, yo le digo a toda la gente que nos está escuchando, si el negocio le llegó al medio de esta pandemia, créanme lo que lo miro, mírelo como lo estoy viendo yo, esto es una bendición para todos nosotros, así que, sabemos ni más ni menos, nos vamos directamente, si nos dimos cuenta que los productos son maravillosos, y que el proyecto es maravilloso, y que mucha gente está diciendo, sabes que esto es lo mío, esta es la compañía que yo estaba buscando, pues les vamos a hablar, de cómo generar dinero, campeones, vamos a hablar de cómo generar dinero, no sé si está por allí la campeona, Irma Herboso, ya por allí, no sé si tenga por allí, puesto lo que es el, el, el PowerPoint, o me lo puedes compartir Irma, si estás por allí, no sé cómo andas campeona, si lo puedes compartir, o quieres que lo vaya haciendo por acá, no sé, tú eres la que mandas, tú eres la que decides, adelante, estamos buenas noches, gracias, cómo están todos, contenta de estar aquí con ustedes otra vez, y sí, me encantaría que Fider ponga los slides, yo le digo, next, para que pase a la siguiente página, ok, perfecto Irma, no felicidades por estarnos aquí acompañando, sabemos que tú eres una mujer bien ocupada también, y pues siempre dispuesta, a estar apoyando al equipo, al equipo hispano, a la gente, los latinos, a toda la organización, como decimos, no, corazones unidos, así que, la verdad que me encanta, así que, adelante Irma, las líneas son tuyas, nuestra diamante, maestra de la parte de New Jersey, los Estados Unidos, de la nacionalidad, peruana de nacimiento, así que, bienvenida campeona, las líneas son tuyas, sí, gracias Israel, justamente como mencionabas, tenemos los principios del señor Hangel Park, nuestro fundador Hangel Park, para él, los corazones unidos, y los principios, hacen que todo, lo que es Atomi, seamos uno solo, no importa de qué cultura, de qué país, de qué linaje, todos somos uno solo, siguiendo esta gran campaña, de salud, de bienestar, y de abundancia, comenzamos con este plan de compensación, es buenísimo, que más que todo, es simplemente, el resultado de compartir, compartir con alegría, con esa felicidad, que hemos visto en los testimonios, esos testimonios de corazón, y cuando te tratan bien, claro que tú quieres seguir, con esa persona leal, y así que somos leales en Atomi, empezamos con nuestros slides, entonces, como bien todos ya sabemos, para esas personas, que están reunidas por primera vez, que no tienen un celular, realmente, todos tienen un celular en la mano, y estamos familiarizados ya, especialmente los jóvenes, esa es una mina, el señor Hank y Par, dice, es como el popcorn, porque ellos están dominando, el teléfono, el internet, así que, este negocio es ideal, para aquella generación, quienes están saliendo, con muchas esperanzas, con visión a futuro, que les va a ofrecer este mundo, en sus expectativas a futuro, lo tienen al alcance de sus manos, un negocio online, seguimos, necesidades diarias, y esto hace, que el 50% de nuestro negocio, ya sea un éxito, porque son productos, que de todas maneras, vamos a seguir usando, pase lo que pase, alrededor de nosotros, y la prueba, ya la tenemos, durante esta pandemia, no es verdad, que estamos más tiempo, las mujeres, mayormente hombres también, en la cocina, lavando las fajillas, utilizando el jaboncito de Atomi, la esponja, la tuve que cambiar, porque la he usado tanto, que ya que necesitaba un renuevo, que usamos más, los productos, todo lo que teníamos en casa, lo estamos usando mucho más, y esto ya lo veníamos haciendo, desde antes, simplemente que ahora, lo hacemos de nuestra propia compañía, cuidado de la salud, todos, especialmente los hispanos, buscamos, los remedios naturales, nosotros no somos, como algunas otras culturas, sin mencionar ninguna, porque no es justo, pero sí, hay ciertas culturas, que quieren la solución, instantánea, yo quiero una pastilla, que me dé doctor, para que me quite este dolor, y ya, pero no hacen un cambio de vida, un estilo, una, eh, su alimentación no varía, en cambio, mayormente, no todos, pero mayormente, los hispanos, queremos la salud, a través de los medios naturales, porque crecimos en algo así, por eso, el cuidado de la salud en Atomi, tiene un éxito espectacular, lo dijo, este, nuestra querida Royal Master, ayer, para los que estuvieron con nosotros, y para los que no estuvieron, se los digo rapidito, ella dijo, que tienen los hispanos, tienen ese corazón, tan amoroso, y comparten con entusiasmo, esa alegría de sus resultados, aquí todos estamos bien saludables, ¿verdad? Yo veo estas caras tan saludables, esas fieles bellas de todos ustedes, que realmente contactan, por eso tenemos productos de belleza, porque antes la belleza era quizás una, una manera, no indispensable de vida, pero ahora la belleza es parte de nuestra vida esencial, por eso está parte de la necesidad diaria, porque la belleza refleja salud, o mejor dicho, la salud refleja con la belleza, ¿verdad? Entonces también tenemos esta categoría, cuidado personal en lo que es el aseo, y todo lo que es para el hogar, el hogar y la decoración, y los alimentos, yo estoy fascinada especialmente con los alimentos, porque yo he estudiado nutrición, holística, y sigo actualizándome, y veo que cuando yo veo los ingredientes de los productos, realmente me satisface, tenerlos tan completos en nuestra compañía, yo tenía que buscar quizás dos o tres cosas y mezclarlas para alcanzar la calidad, ahora en uno ya está, solamente les digo uno, el complejo B de Atomi, todos sus ingredientes, orgánico, nada de la genética alterada, tiene todo basado de las plantas, entonces todo eso era lo que yo ya sabía que era bueno y que lo buscaba, y me agarraba dos y tres cosas, ahora ya está en una sola botellita, que la B1, la B12 y todas, así que realmente los alimentos de Atomi son de la máxima calidad, y son de necesidad diaria, perfecto, seguimos, y también como resultado de lo que les explico, la calidad es absoluta, increíblemente el precio también es muy bajo, bajo en su calidad, ya Israel mencionó los productos, no voy a seguir más de productos, pero sí la garantía, por ahí alguien preguntaba, ¿cuánto cuesta el detergente de ropa? Les digo un ejemplo, 13 dólares 50, pero alcanza es súper concentrado, te dura muchísimo, el cambio va a ser de acuerdo a su moneda, ¿de dónde procede esta maravilla de productos? De Colmar B&H, ¿y qué cosa es Colmar B&H? Como ustedes ven en la gráfica, se han unido estas fuerzas, estas corporaciones, como es CAERI, Colmar Corea, investigación y desarrollo, juntos realizan estos productos de magnífica calidad, ¿y qué hace? Tienen distribución exclusiva con Atomi, exclusiva, esta parte es muy importante, porque Colmar es un tremendo laboratorio, que tiene más de 100 años, y que ya ha hecho productos para muchas compañías, pero todo lo que hace con CAERI, Colmar B&H, es exclusividad de Atomi, así que estamos nosotros en lo mejor, ¿y Atomi qué es Atomi? Todos somos nosotros Atomi, porque somos los encargados de consumir y distribuir, ¿de qué manera? de nivel internacional, o un marketing global, vemos aquí, que está todos los países donde estamos presentes, me encanta que pusieron Colombia, porque realmente, Atomi ya estaba listo, desde hace rato, Colombia ya está en existencia en Atomi, pero simplemente vamos a seguir esperando, las circunstancias del país, para que nada más abra la puerta, todo ya está, por eso Colombia también ya está presente, tenemos a India, y este 27 de julio, la website de India está lista, así que, si tienen alguna conexión, ya saben, la India ya está lista, bueno, seguimos adelante, porque esta compañía está diseñada, para todos los países que ustedes vieron ahí, para todos los que se van a abrir a nivel mundial, porque hay diferentes situaciones económicas, y culturales, y sin embargo, Atomi se adapta, es muy moldeable a cualquier cultura, debido a que está diseñado, para que sea una oportunidad equitativa, para todas las personas, para aquel que ya tuvo experiencia en negocio, y que tiene capacidad de invertir, para aquel que no tiene ni un dólar en el almacillo, y que tampoco nunca tuvo experiencia, mira lo que dice acá, membresía gratis, y lo han puesto en inglés, claro, F-R-E-E, eso significa gratis, membresía gratis, y el dueño pudiera haber dicho, bueno, dame un dólar, un dólar no es mucho, y hubiera representado millones para él, pero él dijo, no, voy a seguir la fórmula, de consumidor exitoso, y el consumidor no tiene que pagar, para un permiso para seguir consumiendo, un consumidor consume, porque ya consume, sin pagar permisos, por eso, nuestra membresía es gratis, gratis para consumir, pero si algún día, se te despierta el número, con esa misma membresía, puedes hacer el negocio, perfecto, cuota mensual y anual, no existe, simplemente, tú sigues activo, mientras consumas, acceso de las compras en línea, también gratuito, en otras empresas, te cobran también, por ser, por ver, tu desarrollo de tus grupos, para poder ver, cuántos puntajes tiene, cuánto te va a tocar en comisiones, y te cobran, porque ellos consideran, que ese trabajo logístico, cuesta, y sí que cuesta, pero en Atomy, quiere que tú te enfoques, en lo que ya eres, y que eres, consumidor, entonces, todo esto está gratis, y disponible, nada más, tienes que observar, y así avanzar, compras mensuales automáticas, tampoco existe, allá, yo estuve, en dos oportunidades, en Perú, y en dos oportunidades, en este país, antes de entrar en Atomy, en la que existían, este tipo de compras, automáticas, para qué, para darte el precio, más bajo, y eso realmente, a la final, no convenía, porque aquí, nosotros queremos, nada más, que tú sigas, siendo lo que ya eres, nada más, dirigido, a esta capacidad, de productos que tenemos, y también, el beneficio, del negocio de Atomy, se ha simplificado, muchísimo, para todos nosotros, habíamos, había dicho, que es una oportunidad equitativa, qué significa esto, que también, va a ser fácil, no importa, que tengas, educación superior, o que hayas tenido, nada más, como decimos, en Perú, la primaria, o como le dicen, el grammar school, en Estados Unidos, no sé cómo es, en los países de ustedes, pero la primaria, es los primeros cinco años, de los niñez, aún así, tú puedes tener éxito, en el negocio, y si tampoco hiciste eso, y solamente, sabes hablar, de lo que ya te gusta, también, tenemos casos, personas ganando, 30 mil dólares, que nunca pudieron ser capaces, de explicar un plan de negocio, porque, porque es una consumidora feliz, que comparte esa pasión, y por eso, está ganando 30 mil, al mes, así que, oportunidad para todos, claro que es importante, estudiar y leer, si tú quieres ayudar, y enseñar, claro que sí, pero si tú, no lo has podido lograr, no te preocupes, porque también, puedes tener éxito, al grado que hables, y mira, con cuántas personas, tienes que contar, dos, no contar dos, para siempre, simplemente, que tienes que contar, directos, debajo de ti, dos, esto quita, la competencia, la enemistad, la avaricia, esto borró, todo eso, ¿por qué? porque en otras oportunidades, tú tienes que tener, varios directos, bajo de ti, porque eso te da, más comisión, más dinero, y tú estás atrás del dinero, pero en esta oportunidad, te dicen no, solamente dos, y el resto, se va a inscribir, hacia abajo, a nivel, ilimitado, de esa manera, tú no vas a poder, escogerte, solo para ti, crecer tú solo, tú estás creciendo, ayudando al de abajo, de ti, también a crecer, el crecimiento, se convirtió, en crecimiento acompañado, y estas personas, que tú tengas, en tus linajes, no van a ser, solamente de tu país, porque hemos dicho, que esta membresía, es internacional, en otras oportunidades, tú tienes que, abrir un permiso, en cada país, y empezar de cero, acá no, este linaje tuyo, es ilimitado, en todos los países, que existen, la conexión, es directa, muy bien, eso ya nos quitó, realmente, un trabajo, muy pesado, que nos simplificó, la vida, verdad, yo tengo, una socia, Sharon Rosmaster, muy famosita, porque ella está dando fuego, Marcela Gómez, en México, me dijo que ya tiene, miembros, en China, y China se acaba de abrir, y me dice, yo ya tengo socios en China, Irma, y nunca he ido a China, ni sé chino, pero en México, alguien, puso en su linaje, China, así que, ustedes, ya van a ver, que también les va a pasar, van a tener, China, India, y todo bajo su línea, porque es, ilimitada, los puntos, porque son importantes aquí los puntos, porque esos puntos, se van a convertir en, dinero, todos los productos de Atomic, tienen puntos, eso es lo bueno, porque son acumulativos, acumular puntos, significa, conversión, para dinero, y cómo se calcula los puntos, alguien que es nuevo, va a decir, wow, 54 mil puntos, 300 mil puntos, 50 millones de puntos, imposible que yo logre esto, pero vamos a ir viendo, porque es sencillito, y la generosidad, del señor Ján Gil Park, déjenme recordarles algo, estos números, están actualizados, hace muy poquito tiempo atrás, el emojín, te daba 35 mil puntos, no ha subido el precio, no ha quitado producto, ha regalado más puntos, ¿por qué? Porque si él ve la capacidad, de ayudarnos, a crecer más rápido, el que te dé más puntos, sin invertir, ni un dólar más, te va a ayudar a calificar, más rápido, a un cheque, y él quiere garantizar, tu éxito, y lo va a hacer siempre, mejorarlo, y mejorarlo, bueno, mejoras, hay demasiadas, que si tan solo les contara, seguimos, ¿cómo van a transformarse, estos puntos? Cuando tú compras, para tu consumo personal, porque todo empieza por uno, si yo quiero dar amor, tengo que amarme a mí misma, si tú quieres ayudar al resto, con Atom, y tienes que usar Atom, entonces tú compras, primero para ti, y eso que te compras, para ti, va a ser tus puntos, o PB, puntos de valor, no punto de venta, por ahí le digo, no es punto de venta, no, punto de valor, de los usos personales, entonces esos puntos de valor, que tú acumules en tus compras, te van a ayudar, para calificar, luego, que vas a tener, en tu lado izquierdo, ahí creciendo, por supuesto que sí, y en tu lado derecho, esos son, van a ser puntos grupales, en los dos extremos, izquierda y derecha, ¿cómo se acumulan estos puntos? tus puntos personales, tus puntos personales, ya lo vimos, estos compras, en los puntos grupales, vemos aquí, diferentes montos, porque cada persona, compra voluntariamente, y tiene necesidades diferentes, por ejemplo, Israel dice, que un día, compró los 300 mil puntos, otro compró 30 mil, nada más, un productito, otro compró, dos productos o tres, entonces como ustedes ven, ahí los números, pero no se borran, se van juntando, se van juntando, se van juntando, hasta, que tú ganes, luego que tú ganes, recién se borran, entonces excelente, seguimos next, por eso, esto permite, el que no se borren, esto permite, una oportunidad realmente, para todo, porque te esperan, y así, ¿cuánto te va a dar, de beneficio, estas cosas, facilidades que se está dando, todas estas comodidades, que tenemos, en esta oportunidad binaria, es la igualdad, de oportunidades, para ganar 50 mil dólares, al final, al tope, por eso que, al ver, que nosotros tenemos, muchas facilidades, nada más ser constantes, y poder llegar allí, algo que ustedes pueden notar, ahí, todos están subiendo, la escalerita, uno sube más rápido, uno más despacito, pero si no dejas de subir, llegas, muy bien, la diferencia, también está demostrada, aquí, porque, en las otras oportunidades, el de arriba, el gerente, el dueño, los top leaders, los que motivan, ellos se llevan, la mayoría de dinero, y los hormiguitas, las que están trabajando, duro afuera, compartiendo, se llevan un mínimo, que tiene que ser repartido, entre todos, entonces, como ellos, como estas empresas, como es la palabra, como ellos, aseguran, que ese dinero, pequeñito, se reparte entre todos, poniéndote todas las limitantes, poniéndote tantos requisitos, que si tú no compras, no cobras, que si no cumples, no vas a ganar nada, o si ganas el 25, de acá para allá, ganas el 10, y de allá para allá, ganas el 5, y de allá para allá, ganas el 1%, entonces, a la final, tú estás ganando, poquitito, y todavía te venden, la idea, que tú eres empresario, bueno, entonces, vamos a ver, cómo reparte, sus ganancias, Atom, sacamos las otras empresas, y vamos a ver ahora, next, la compensación, que da, el sistema binario, de Atom, a ustedes ahora, si ven las caritas felices, ¿verdad? Todos los de abajo, están felices, ¿por qué están felices? Porque el de arriba, tiene su techo, su límite de ganancia, entonces, el excedente de dinero, va a ser amplio, va a haber la bolsa grande, para dar dinero, aunque no pagues al inscribirte, aunque no compres automáticamente, aunque no tengas requisitos mensuales, aunque no pagues nada, por todo ese trabajo logístico, de tus grupos y equipos, que hace la compañía, aunque no cumplas, con requisitos anuales, todos estos se acercaron, para que tú sigas adelante, entonces, ¿qué se requiere, para hacer este negocio? Que tengas, la mentalidad del agricultor, siembra la semilla, cuídala, échale el agüita, no la ahogues, no la dejes seca, y eventualmente, ¿qué va a producir? Cantidades, residuales, automáticas, de comisión, dinero, y bono, muy bien, next, las tres generaciones, que se benefician, no solamente, tú trabajas para ti, allá afuera, tú terminas tu trabajo, adiós, sin embargo, aquí, lo que tú ganas, también vas a heredarlo, para tus hijos, y para tus nietos, y eso ya también, es una gran tranquilidad, para todos nuestros socios, que están ganando dinero, que tienen familia, y dicen, ya no me tengo que preocupar, porque sé, que les voy a dejar un legado, así que, agarrémonos de esta grandiosa oportunidad, que vamos, podemos ver aquí, de las comisiones, de todo el ingreso neto, el 44% del dinero, se ha dedicado, a lo que es comisiones, generales, y como ven aquí, eso se reparte de esta manera, tu primera calificación, va a ser 300 mil puntos, y también tus equipos, producen en el izquierdo, y en el derecho, este mismo monto, te va a dar un primer cheque, de aproximadamente 60 dólares, si la segunda calificación, va a ser 700 mil, no es que va a ser 700 mil más, a los 300 que ya tienes, le añades 400, y te da 700 una vez, y cada vez que tus equipos, lo logran, izquierda y derecha, subes a 120, que puede ser diario, se te paga semanal, verdad, que aquellos que están haciendo, este negocio, que ya están recibiendo chequecitos, se dan cuenta, que todo esto, si es verdad, y se cumple al pie de la letra, y vemos así el crecimiento, hay tercera, 1.5 millones, y 2.4 millones, que es la máxima, la cuarta calificación, y de ahí ya no más, tienes que poner un punto, en tu persona, sino, todo va a ser para tu equipo, y tu equipo, crece más rápido contigo, y el máximo de comisión, va a ser cuando tus equipos, produzcan 50 millones, a la izquierda y la derecha, y te va a dar un promedio, de 2.100, no veo, pero es 2.100 dólares, si no me equivoco, verdad, que un total de unos 35, 36 mil dólares al mes, en comisiones, pero hay más, más, de la torta, que es, el bono de maestría, aparte de su 44% para comisiones, hay un 20% del ingreso neto, dividido para bonos o premios, de este 20%, la mitad va para la primera maestría, que es Sales Master, ¿por qué? Porque Sales Master, realmente, es la parte más complicada, de llegar, porque no tienes linajes, no tienes sistemas, el señor Ján Gilpar, reconoce, que realmente, esa es una parte, en la que estás creando, tu fundamento, antes de construir el edificio, es la parte más, estructurada, más, esforzada, más esfuerzo, te va a tocar, en tener generaciones, tu equipo, y tu fundamento, muy bien, después, ¿cómo llegamos a esta capacidad, de Sales Master, porque es la principal, es la sangre de todo, de todo el negocio, Tommy, si tú tienes, Sales Master, Sales Master, todos los otros, maestrías van a llegar, entonces, la más importante, es saber, ¿qué tengo que hacer, para llegar a ser Sales Master? Habíamos visto, tu calificación es, 700, una vez, y de allí, apoyar, organizarse, nada más, ya tienes linaje, ya tienes gente, consumidora y feliz, en la izquierda y la derecha, entonces, conversan, y dicen, mira, en 15 días, vamos a organizar nuestros pedidos, porque, si piden nada más, así cada uno, sin darse cuenta, entonces, quizás, lo hagan en fechas diferentes, y no se saque el máximo provecho, entonces, el reto 15 días, la primera quincena del mes, o la segunda quincena del mes, se organiza, que se haga estos puntajes, y la compañía te reconoce, con un bono de, 450 dólares, más, los productos, más usados, en la compañía, el set de 4D, limpieza profunda, el set de Daphane, y el Ejemo Jim, ya sea para tu uso personal, y también para demostrar, dijimos, que el Cell Master, es el más esforzado, porque tiene que tener linaje, y gente, creces en equipo, pero es el que toma un poquito más de tiempo, una vez que tú ya tienes gente arriba, vas a crecer más rápido, hasta que, todo va a salir, pero, acá lo vamos ya viendo, cómo se va moldeando, esta manera de trabajar, cuando tú te llegas a hacer un diamante, para hacer un diamante, tú te atienes, dos maestros de venta, en la izquierda, quiere decir, que dos personas en tu izquierda, ya tienen sus equipos, y la derecha también, dos Cell Master, o maestros de venta, dos personas, que ya tienen, derecha y izquierda, de consumidores felices, entonces ya tienes, un grupo grande, y organizado, que requieres, la capacidad, el punto personal, es 1.5 millones, también es dentro de un reto, de 15 días, y la compañía, te da una laptop, como los que ya, por aquí tenemos, y nuestros productos básicos, de limpieza, tratamiento, y Gemo Kim, para seguir con la energía, y ayudando, el siguiente nivel, Sharon Ross Master, nosotros tenemos aquí, nuestro Sharon Ross Master, con ustedes, y qué cosa, tuvo que hacer, ayudar a estas mismas, dos personas, que ya eran Cell Master, a la siguiente maestría, que es diamante, dos a la izquierda, y dos a la derecha, entonces la compañía dice, bueno, tú has trabajado, con fuerza, te mereces unas vacaciones, y te dan unas vacaciones, para dos personas, te dan un bono, de 2 mil dólares, aparte de tus comisiones, y así, sigue la escalera, del éxito, el Star Master, Star Master, llegas al máximo, puntaje, de calificación, este es el último, puntaje, de calificación, cuando hicieron Star Master, 2.4 millones, y ya, de ahí, ayudaste a tus dos diamantes, a hacerse Sharon Ross, en cada lado, y te toca, otro viajecito, porque no es verdad, que cuando uno viaja, realmente es algo, que nada, te lo va a quitar, es la, tu memoria, lo que tú has vivido, como dice, lo gozado, nadie te lo quita, realmente, es el mejor regalo, el viajar, experimentar en tu vida, y 10 mil dólares, de bono, más tus comisiones, y también, se hizo en 15 días, para hacer un Royal, ya no tienes que tener, ninguna calificación personal, solo apoyar, 100% a tus equipos, y así te ganas, un bono de 50 mil, el carro precioso, otro viaje, porque, cuando tú te haces, más grande en Atomy, te la vas a pasar viajando, pero todo pagado, entonces, sí que vas a disfrutar la vida, porque nosotros queremos, colaborar, con las personas que tienen, esa pasión, lo dijo, nuestra radio al Master, ayer, cuando tú llegas a ser, Star Master, y de ahí, de Star Master para arriba, tú ya no haces Atomy, para cumplir tus sueños, ya no, ya se acabó, ya obteniste, la, la, la libertad financiera, de Star Master para arriba, sabes por qué hago Atomy, dijo ella, porque nada más miro, quien ama a Atomy, quien tiene esa pasión, para ayudarla, entonces mira, ya un gran Master, que está viajando por todo el mundo, apoyando a todo el mundo, que ama a Atomy, que le van a dar, 300 mil de, bono, otro carro, ya no un país de viaje, ahora es un crucero, para que conozca varios países, más 5 mil de, dólares de débito, o sea, son 300 mil, cinco, de dinero, más, su comisión es de 50 mil al mes, por ahí, 40 mil, y el Imperial Master, ya es el máximo nivel, allí, igual, tu punto personal, nunca más subió, solamente apoyaste a tus dos, de la izquierda y derecha, a subir a su siguiente nivel, de crown, y te regalan, el millón de dólares, el carro, con su chofer, tu oficina, con su secretario, porque tú ya vas a estar, mirando, quien ama a Atomy, y disfrutando, llevar esa pasión, que tú ya no tienes que estar lidiando, con los trabajos, de la oficina, no ves que ya no te preocupas por dinero, entonces la secretaria, que se encargue de ayudarte, tú te encargas de, apoyar la pasión, y te vas a seguir, yendo de viaje, 10 mil de débito, más tus 50 mil al mes, increíble, entonces realmente, dice que soñar, es gratis, pero aquí en Atomy, soñar es posible, que tenemos que lograr, que tenemos que hacer, para lograr, llegar a alcanzar el éxito, miren, cuando yo comencé a Atomy, yo dije, no, yo con 5 mil, nomás eso del millón, yo lo considero imposible, con el 5 mil, nomás yo estoy feliz, porque mi mente pensaba, que para ganar más, era más difícil, pero al grado de Atomy, es que en Atomy, está al revés, cuando tú creces, ya es más fácil, ganar, entonces pensar, en un millón, o 50 mil, realmente no es ya difícil, ya no es como que lo lejos, ya es como que, ah, si se puede, con tal de que siga, que tenemos que hacer, anteriormente teníamos las reuniones semanales en la oficina, reunión mensual en la compañía, en la oficina grande, hermosa, y teníamos las academias del éxito en los hoteles, pero miren ahora, nosotros ahora tenemos más audiencia, ustedes mismos, Facebook, y no es que no existía antes, antes existía Facebook, existía Zoom, pero la gente no estaba lista para usarlo, ahora está lista toda la gente usando el Zoom, entonces, ¿qué tienes que hacer para tener éxito? Conectarte al sistema, que significa reuniones de Zoom, por las reuniones semanales, o diarias, como la tengan ustedes, la reunión, el seminario de mensual, dada por la compañía, la academia del éxito por la compañía, y también la compañía ha sacado las reuniones por Zoom en vivo, diseñadas por la compañía, eso es diferente de las reuniones que ustedes organizan, reuniones de Zoom organizadas por la compañía, que es a nivel mensual también, muy aparte de la reunión mensual por YouTube, muy aparte de la reunión de Access Academy en YouTube, ¿ok? Así que tenemos un nuevo método más, tenemos todo al alcance de nuestras manos, así que eso es todo por hoy amigos, gracias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nuestra diamante, Irma Hermoso, la verdad que excelente presentación, me encantó, me fascinó, y como yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo lo hace de simple? Quiero decirles que ella fue la persona que hizo la presentación cuando yo me firmé, bueno, se firmó Sonia, ¿no? Y la verdad que la felicito, y ella también es parte de todo esto que está sucediendo, ¿por qué? Porque ella era la que nos interpretaba en todas las academias, en todos los seminarios, ella siempre ha hecho una gran labor con nosotros los hispanos acá en los Estados Unidos, la verdad que le agradecemos mucho a Irma por todo esto que está haciendo. ¡Campeones! ¡Campeones! Les tengo buenas noticias, así que yo sé que ustedes están esperando que, pues, Colombia, nos digan que Colombia, ¿no? Bueno, es otra noticia, no es Colombia, pero viene algo bien importante, ¿ok? Sabemos que la tecnología nos está rebasando, campeones, clase, tecnología, si no te pegas a la tecnología, la tecnología te deja. Quiero mencionarles que, como ahorita lo acaba de mencionar, Irma, medias palabras, dijo algo que yo ya lo escuché, y me encantó, y se los quiero dar a ustedes personalmente. Bueno, acuérdense que el señor Ján Gilpara está haciendo una sala especialmente para empezar a hacer este tipo de Zoom, ¿pero qué creen? Lo va a hacer a cuarta dimensión, campeones. Sabemos que la tecnología está avanzando, y usted va a estar mirando, y se va a poder sacar fotos con el dueño de la compañía al lado, poderse sacar una foto con él. Se imaginan, a cuarta dimensión, campeones, esto es grande. Lo va a hacer.